A la Semana Nacional de Migración se le suma en Jalisco el primer encuentro de experiencia sobre migración y equidad de género que se lleva a cabo este jueves en el ex convento del Carmen, con actividades culturales y venta de artesanías de diversos grupos indígenas. Que la Semana Nacional de Migración pretende colocar en la agenda social y política acciones y propuestas encaminadas a la creación de políticas públicas con enfoque de género en materia de migración interna, de tránsito y destino, con el objetivo de plantear desde distintas ópticas los derechos de las y los migrantes. Por ello, en este escenario resulta fundamental propiciar el diálogo y la reflexión sobre las mejores alternativas para atender de manera integral el fenómeno migratorio. ¡Gracias!